Aca a mi Venea baby, venea a ti Que yo quiero sentir tu piel No dudes más, ven a acercarte Que yo quiero sentir tu piel Dime que ya quiero probar tu beso, sabor a piel Dime la nota pa' que cada vez lo siento Tú nos pareciste del momento indicado Con un vestido sin manga rosado Me entrelazaba un dedo con el otro Miraba directo y brillaba mis ojos Me sorprendió que te sentaras a mi lado Sin importarte si yo era un extraño Tú sonreíste mientras te daba la mano Mucho gusto a Kani, se lo dije sin pensarlo Venea baby, venea a ti Que yo quiero sentir tu piel No dudes más, ven a acercarte Que yo quiero sentir tu piel Eh, eh, eh Venea baby, venea a probar tu beso, sabor a piel Eh, eh, eh Dime la nota pa' que cada vez lo siento Bailamos tres canciones que ya casi era domingo Mi excusa era el ruido cuando te hablaba al oído Me sentía loco de la cabeza a los pies Que hasta mis sentidos servían al revés Voy a tu piel, tocaba tu aliento Inhalaba el perfume de tus pensamientos Yo soy un flaco con falta de gimnasio Venea baby, venea a ti Que yo quiero sentir tu piel No dudes más, ven a acercarte Que yo quiero sentir tu piel Eh, eh, eh Me queda que no probar tu beso, sabor a piel Eh, eh, eh Dime la nota pa' que cada vez lo siento El piel Martel Music A cani, eh, eh, eh A cani, eh, eh A mi, eh, eh, eh A mi, eh, eh, eh Siempre entoniendo lo nuevo Vaya Agelí con el cera J.D. Hernández Román Gutiérrez Da cana Que yo quiero sentir tu piel Que yo quiero mama That cana Que yo quiero haz Sonr hyenas Hot Health S Go To